Existe una forma de conseguir los atuendos de New Austin y Blackwater con Arthur desde el capítulo 2. Para esto debemos entrar al menú del club social de Rockstar y una vez que estemos adentro ir al menú de opciones y luego al perfil, en donde tendremos que entrar a la opción de juegos, elegir Red Dead 2, catálogo y luego entraremos a la opción de ropa, que tendrá todos los atuendos del juego en la primera y segunda página. En este lugar podremos comprar los 12 atuendos exclusivos de New Austin y Blackwater, simplemente entrando el atuendo en cuestión, dándole a comprar y luego volver a la opción de ropa para seguir comprando los atuendos restantes. Estos atuendos son Curtido, Tumbleweed, Ganadero, Vagabundo, Armadillo, Bulldogger, Mozo de Cuadra, Pendenciero, Donegal, Herrador, Josuaya y McLaughlin. Una vez comprados los atuendos debemos ir a este símbolo para verificar que estén los 12 trajes y también ver el precio final que es de aproximadamente 1078 dólares. Por último debemos guardar la partida, salir del juego, volver a entrar y una vez que se cargue la partida tendremos todos los atuendos disponibles en el armario de Arthur.